bienvenidas y bienvenidos una vez más a bicentenario en el programa de hoy presentamos dos cortometrajes calzón rojo de la serie 1 y un homenaje a marielena mollano de la serie 2 además sus creadoras nos contarán sobre los retos e ideas alrededor de sus obras nos acompañas trusa femenina de color rojo mi nombre es marisol palacios soy actriz de formación y soy directora de profesión y dramaturga de corazón bicentenario la serie 1 es un conjunto de voces que relatan o construyen nuestra identidad republicana el hecho de que los personajes masculinos estén representados por mujeres para mí es una manera de distanciar aún más al espectador de forma que pueda ser un espectador crítico si fuese interpretado por un hombre no tendría un carácter naturalizado digamos no que es lo que ha sido durante todos estos años pero el hecho de que esté interpretado por una mujer te causa ese distanciamiento y por lo tanto mayor posición de escucha gracias marisol ahora veamos el cortometraje y La agraviada no ha sido consistente en su relato. En el plenario ha señalado. Le pedí permiso a mi mamá, le pedí permiso hasta las 11 de la noche. Yo le hablé a mi mamá, mi mamá había salido de viaje, pero llegó esa noche. Mientras que la madre de la agraviada, testigo de cargo, ha señalado en el acto oral. Yo tenía conocimiento, mi hija me pidió permiso. Salió con él. Quedó de regresar a las 11 de la noche. Pero como yo había llegado de viaje, me quedé dormida. No me percaté. Y cuando me desperté, vi que mi hija no estaba. Sin embargo, la agraviada le ha dicho a la psicóloga del Centro Emergencia Mujer que incluso le mandaba mensajes por celular, por messenger a su mamá, porque ella no había pedido permiso de la salida con ese amigo. Las reglas de la experiencia nos orientan a razonar en el sentido que si una madre que sabe que su hija ha salido con su vecino y que quedó de retornar a las 11 de la noche y no ha retornado, el primer impulso es salir a indagar sobre su destino. Sin embargo, ha esperado que retorne a las 6 y cuarto de la mañana aproximadamente para recién saber su paradero. Otro hecho singular que no pasa desapercibido por este tribunal y llama la atención es que según los psicólogos que examinaron a la agraviada, coinciden en señalar que es una mujer tímida. Muestra una actitud pasiva, dificultades para ser asertiva y poder decir no de una manera tajante, lo cual se refleja a través de su timidez. Dificultades para tomar decisiones que la colocan en una posición de sumisión frente a otras personas. Rasgos de personalidad dependiente, con tendencia a la introversión. Este tipo de personalidad se caracteriza por ser una persona sensible, indefensa, sumisa, con cierta inmadurez. Es decir, se percibe frágil, débil. Sin embargo, suele vestir prendas íntimas, como la descrita por la bióloga forense en su dictamen. Truza femenina de color rojo, con encaje en zona delantera y blonda sin contorno de piel. Resultando extraño que la supuesta personalidad de la misma, tímida, no guarde relación con la prenda íntima que vistió el día de los hechos. Por las máximas de la experiencia, este tipo de atuendo femenino interior suele usarse en ocasiones especiales, para momentos de intimidad. Por lo que conlleva inferir que la agraviada se habría preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado. De allí que de forma consciente se autodeterminó quedarse en la casa del imputado, pues contaba con la ausencia de su señora madre. Administrando justicia a nombre de la Nación y con el criterio de conciencia que la ley autoriza, fallamos. Absolviendo al ciudadano en cuestión, como autor del delito contra la libertad sexual, violación sexual, tipificado en el artículo 170 del Código Penal. Mandamos que sea consentida y o ejecutoriada la presente sentencia que a mí mechos que los abiertos los republicanos que contemos el voto solemne, que la magia le lleno en el. ¡Gracias por ver el video! Ahora sigamos escuchando a las artistas detrás de este cortometraje para que nos cuenten su proceso creativo. De una manera más que rabiosa, fue burlona. O sea, mi sensación cuando me enteré es que eso era una pantomima. O sea, que ese juzgado era una burla a la ley, digamos, o a la verdad. Eso fue lo que sentí en ese momento. Y cuando lo leí, la primera imagen que tuve fue la película de Bajos Instintos. De esta escena mítica, ¿no? Que es la de la interrogatoria Sharon Stone. Y sentí esa ironía, ¿no? En mí, en lo que yo había sentido. Y entonces tuve esa conexión y me provocó contar la historia a través de esa mirada. Soy Micaela Cajahuaringa, directora de fotografía. Con respecto al cortometraje que dirige Marisol Palacios sobre la sentencia del calzón rojo. Efectivamente, tienes una propuesta que es más cinematográfica, ¿no? Es un poco, usamos una referencia de una película en particular. De Bajos Instintos, en la escena de Sharon Stone, concretamente. Y tratamos de reproducir esto como un juego entre este juez y esta mujer que podría ser la antítesis del juez, ¿no? Sí trabajamos un mensaje, definitivamente. Ese fue el cuidado principal de Marisol, de no irse de una forma, irse por el lado más estético, ir perdiendo el mensaje. Siento que es tan disparatada la sentencia que no es real, que es una pesadilla, ¿no? Y le di la vuelta porque no es la pesadilla de la chica, de la mujer, digamos, víctima, ¿no? Si no es la pesadilla del juez. De ahí parte. De este juez y su mente retorcida que llega a concluir que porque esta mujer vistió un calzón rojo, estaba dispuesta a tener relaciones sexuales. Esa mente es la que me resultó muy atractiva, ¿no? Y es a partir de esa mente distorsionada que yo entro a contar esta historia. El corto del calzón rojo estaba yo en mi salsa porque tenía que reproducir algo cinematográfico, ¿no? Digamos, entonces era para mí, era como disfrutar de mi espacio y de que yo sabía cómo era esta atmósfera, cómo recrearla, ¿no? Y fue, en ese sentido fue bonito, ¿no? Y a la vez trabajar diferentes tipos de planos, ¿no? Buscar como con teles y angulares y tratar de buscar diferentes sensaciones, haciendo un contrapunto entre el personaje juez y este personaje ella, ¿no? El rol que hemos tenido como mujeres, digamos, hemos tenido que luchar para hacernos escuchar, ¿no? Por un lado, y creo que ese respeto no lo hemos logrado aún ahora. Elegí el calzón rojo porque me parece absolutamente simbólico. Es la relación que tiene el hombre, o mejor dicho, el patriarcado en relación a la mujer. Nos juzgan a través de evidencias absolutamente arbitrarias, sin sentido, prejuiciosas. Y eso causa una gran rebelión en mí. Y nada, me pareció que tenía cercanía con eso. Ahora vamos a unos cortes comerciales y regresamos en breve con Bicentenaria. Y aquí seguimos con Bicentenaria. Si tocan a unas, nos vamos a levantar, compañeras, porque no le tenemos miedo a nadie. Hola, mi nombre es Diana Daf Collazos. Yo participo en el proyecto Bicentenaria, en la serie 2. La serie 2 trata de 10 historias, de 10 mujeres históricas, que son traídas al presente a través de 10 mujeres contemporáneas, que de alguna manera han heredado las luchas que estas 10 mujeres históricas iniciaron. En estas 10 historias tenemos a mujeres que han avanzado en relación a temas de política, en temas artísticos, en temas de luchas sociales, en temas de organizaciones de mujeres, en temas de ciencia, de astronomía, de música. Creo que hemos tratado de escoger un panorama bastante amplio, porque las luchas de nosotras están en todos lados. Creo que estamos en nuestra misma vida cotidiana. Cada acto que nosotras realizamos ya es una resistencia y creo que la serie busca reflejar bastante eso. Muchas gracias, Diana. Ahora veamos el homenaje a Marielena Moyano. En el desierto empecé a vivir los mejores años de mi vida. Aunque el primer día fue frustrante. Era niña, estábamos mi madre y mis hermanos. Mi hermana y yo teníamos miedo. Teníamos cuatro esteras. Y mi madre solo pensaba que al fin nadie nos iba a botar de las casas alquiladas y que aquí construiríamos nuestra propia casa. En ese momento, nadie imaginó que Villa El Salvador crecería tan rápido. Soy Marielena Moyano. Soy Marielena Moyano. Soy Marielena Moyano. O quizá me conoces como Madre Coraje. O como dirigente del Grupo de Teatro y Canto Renovación. O como coordinadora de los Pronoís de Villa El Salvador. O como presidenta de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador, Fepo Mubes. O como teniente alcaldesa de Villa El Salvador. Como madre, como hija. Como impulsora de los comités de vaso de leche y las ollas comunes. Como la mujer que organizó a mujeres. La que apoyó a construir Villa El Salvador de la nada. La que se enfrentó a Sendero Luminoso. O como la que no le tenía miedo a nada, ni a la muerte. Soy Marielena Moyano. Y fui asesinada por Sendero Luminoso el 15 de febrero de 1992. En una actividad organizada por un comité del vaso de leche. Semanas antes, Sendero me había amenazado de muerte. Y organicé manifestaciones públicas. Para expresar el rechazo de mi pueblo a cualquier forma de terror. A ellos no les gustaba que Villa El Salvador se haya consolidado con 2.500 organizaciones de base. Conformadas por jóvenes, mujeres y pequeños empresarios. Que nos hayamos enfrentado al Estado. Conquistado algunos derechos. Y podido aportar en la construcción de una sociedad distinta por nuestra propia cuenta. Y que yo haya sido parte organizativa de todo eso. Mi historia se centra alrededor de las mujeres. En un momento, tomé conciencia de toda la capacidad de organización que podíamos llegar a tener. Nosotras, no solo podíamos ser una masa de trabajo, peonas. Sino que también podíamos aprender a dirigir. Y a realizar propuestas alternativas a nuestro proyecto de comunidad. Nos hemos organizado para paliar el hambre a través de los comedores y a través de los comités del vaso de leche. Hemos fundado la Federación Popular de Mujeres de Villa. Y llegamos a ser el movimiento de mujeres más grande de Lima en aquel entonces. Todos estos fueron espacios de empoderamiento de las mujeres en todas sus esferas. Cuando fui teniente alcaldesa, me ocupé porque nosotras participemos en todas y cada una de las decisiones que tome el gobierno municipal. Creo que la participación política de las mujeres tiene un poder transformador que aún no ha sido apreciado por la sociedad peruana. El país entero no se ha dado cuenta de que desde las organizaciones de mujeres, desde las organizaciones de sobrevivencia, desde las organizaciones vecinales, se está construyendo lo que queremos gestar para un nuevo Perú. Nosotras hemos levantado nuestra propuesta de autogobierno desde el propio pueblo. Logramos entender que teníamos un derecho y que teníamos la posibilidad de mejorar nuestra condición de vida. Y cuando nos han querido dividir, nos han querido utilizar, cuando no nos han reconocido, nosotras hemos respondido con más organización, con más cohesión, con más fuerza. Porque nosotras apostamos por la vida. Y aquellos que quieran presentar otras propuestas de carácter político, que las presenten, que las discutan, que las debatan. Pero que no nos amenacen, compañeras. Porque si tocan a una sola, nos vamos a levantar, compañeras. Porque no le tenemos miedo a nadie. Siento muchos deseos en mi interior de no doblegarme. Siento mi amor en tiempos de guerra. Pienso que pese al dolor profundo que pudiera dejar, ya viví lo mejor de mi vida. Soy Rocío, de la Organización Promotoras de la Esperanza. Soy Nieves, de la Organización Cultural Quilombo. Soy Noemí, del colectivo Mujeres de Arena. Y Marielena vive en nuestras madres, en nuestras abuelas, en nuestras hermanas, en nuestras amigas, en nuestras vecinas. Ella y ellas han guiado nuestro camino, nuestra práctica, nuestro ser. Somos Marielena. Y como ella, somos el eco de miles de mujeres del Perú. Y no podrán matarla. Y no podrán matarnos. Porque ella está aquí, con nosotras. En Villa yo nací, en Villa me crié, en Villa tuve a mis hijos, en Villa me divorcié. Y el día en que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi Villa corretearé. En Villa yo nací, en Villa me crié, en Villa yo estudié, en Villa debo morir. Y el día en que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi Villa de luchar. En Villa yo nací, en Villa me crié, y en Villa tuve a mis hijos, en Villa me divorcié. El día en que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi Villa corretearé. En Villa yo nací, en Villa debo morir. Continuemos escuchando a las creadoras de este cortometraje para que nos relaten cómo fue concebida esta obra. En el caso de María Elena Moyano, era complicado pensar en una sola representatividad, siendo María Elena una mujer que movió a muchas, muchas mujeres. Y sobre todo representa a todas las mujeres de Villa de El Salvador. Ella, a partir de ella y a través de ella, se organizan diferentes grupos culturales, sociales, políticos, que movilizaron y construyeron el distrito de Villa. Decidimos que la representatividad esté en tres mujeres de tres generaciones. Alguien muy joven, que es Nieves, de la Asociación Cultural Quilombo. Alguien adulta, que es el caso de Noemí, del colectivo Mujeres de Arena. Y el caso de Rocío Paz, que podría ser la más contemporánea a María Elena Moyano, que pertenece a Promotoras de la Esperanza. El espacio, obviamente, tenía que ser Villa de El Salvador. Claro, Villa es un espacio bastante grande y dentro de él escogimos lugares donde, digamos, María Elena pudo haber tenido su recorrido. María Elena las tenemos en la Casa Fepo Mubes, en la casa original, donde ella creó esta gran federación de mujeres. También la tenemos en el monumento a María Elena Moyano, que se construyó después de su muerte. Está el Arenal, que representa este inicio de la construcción de Villa como concepto y como espacio físico. Y otro lugar por donde se transita es una canción. Una canción que a María Elena le gustaba cantar bastante y que la cantaba con todas las mujeres al final de las reuniones que tenían. Y ellas también revisitan este espacio. Y digamos que de alguna manera metafórica la cantan con María Elena. Evidentemente sí hay cuerpos de mujeres, hay vidas y hay historias que siguen siendo incómodas. El tema de memoria es un tema que genera todavía escollos. Una de las memorias incómodas es las memorias de la guerra y de las mujeres de la guerra. Las mujeres que de alguna manera encarnaron esa violencia en sus cuerpos. Y creo que eso se ve, ¿no? Y que también está abordado en la serie 2. María Elena Moyano, bueno, asesinada con crueldad. Pero más allá de eso, de esa historia o de ese hecho que ha marcado su vida, ella fue una mujer autoridad política. Una mujer de avanzada, con ideas de avanzada, con conciencia de género, ¿no? Que trabajó para las mujeres, por las mujeres. Una mujer de izquierda, ¿no? Que no hay que invisibilizar eso. Creo que es uno de los cortos donde más se siente este rendir el homenaje a alguien. La continuidad, pues la continuidad son ellas mismas. Ellas siguen tratando de construir en Villa, ¿no? Esto que María Elena origina. Pero no solo como que continúan, sino que también resisten. Porque muchas de estas agrupaciones ya se han perdido, ¿no? O han ido disminuyendo con el paso del tiempo. Entonces, de alguna manera ellas están resistiendo a que estas formas de organización de mujeres continúen y que no se pierdan en el distrito. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy de Bicentenaria. Nos vemos el próximo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!